La idea es hacer un desarrollo personalizado de cada proyecto, tanto para el director como para el productor. Es un tiempo crucial donde sí hay muchas charlas en común, desde gente de ventas, de festivales, distintos productores y guionistas que también asisten y colaboran en este laboratorio. La idea es poder resolver todo tipo de dudas y confrontar y estudiar cada proyecto para lograr la mejor devolución de parte nuestra y evolución de parte del participante. Elegimos proyectos que creíamos que tenían como un brillo y ver el proceso y ver cómo escucharon y cómo estaban dispuestos a cambiar y cómo las cosas que las querían mantener podían argumentarlo y poder hacer ese proceso es súper lindo y es muy emocionante ver que la gente se siente contenta y confiada con las decisiones que tomaron. Estamos contentos. Todos estos espacios que abren a nivel de Latinoamérica nos han ayudado a solventar un poquito más la historia. Creo que son los espacios que hacen falta tanto para los latinoamericanos como internacionalmente y lo que nos permite enriquecer los proyectos como tal. El encontrarte con gente de diferentes países y que puedan ver tu historia y aportarle para ver qué tan universal puede llegar a ser. El laboratorio nos sirvió para poder ver otras cosas, para ver fallas que nosotros teníamos en lo que es tanto en el guión, en el enfoque que tenía que tener la película y temas también puntuales como son de realización. Octavo Festival de Cine Global Dominicano. Porque yo soy loco con el cine. Y tú. Octavo Festival de Cine Global Dominicano.